Vamos a preparar en conjunto una actividad para el 8 de junio, que es una feria de ropa. Generalmente no hacemos esto, pero bueno, todos los otros años más o menos nos hemos arreglado para viajar, pero este año debido a los altos costos se nos está complicando un poquito y las necesidades allá son cada vez más grandes, no solamente por las condiciones económicas, sino por las que todos vivimos, sino también por las condiciones de clima, que este año es más, las 6 escuelas que nosotros atendemos, solamente empezaron las clases una, porque las otras 5 han estado inundadas hasta hace 40 días y los maestros no han podido ingresar. Así que bueno, estamos esperando un poco que las condiciones climáticas nos ayuden un poquito y la idea es salir el 15 de junio para la zona de la triple frontera de Chaco, Formosa y Salta, que es una zona que atendemos desde hace 14 años. Pablo, Sausalito también sabía que... Sí, Sausalito, van los chicos de Nexo Solidario sobre todo, que ellas hacen base ahí. Nosotros a Sausalito pasamos, atendemos al hospital y de ahí seguimos viajes casi 100 kilómetros más para el oeste, para el lado salteño, que es la parte más fea, ¿no? Ahí ya empiezan los bañados, los pantanos, así que bueno, podrán ver que ya tenemos las máquinas casi enlistadas. 14 años. Hace 14 años, sí señor. Trabajando. Mucho tiempo. Una cruzada. Sí, la verdad que sí, vamos dos o tres veces por año, nos quedamos una semana ya conviviendo con toda la gente que tanto queremos, que ya han dejado de ser gente que no conocemos por amigos, así que bueno, además tenemos ahijados, ya son casi una familia. Pablo, ¿ha pensado el viaje para este año? Sí, el 15 de junio, por eso la idea es el 8 de junio un poco hacer una actividad distinta a la que veníamos haciendo siempre, que es una feria de ropa para recordar fondos, sobre todo para solventar el tema del combustible, que hoy, en otros años por ahí no era tanto, pero hoy nos insume por cada camioneta casi 25 mil pesos. Y la verdad que somos todos trabajadores, nos cuesta no solamente dejar nuestra familia, sino por ahí ya es un monto que es complicado de juntar en muchos casos. ¿La actividad va a ser aquí? Va a ser acá, Montevideo 963, se va a hacer a la tarde de 15 a 18, una feria de ropa de marca, digamos, como si fuera algo bastante lindo, que todos pueden venir a ver, y bueno, todos los recaudados, van a estar las camionetas acá, por lo menos dos o tres va a haber acá, y bueno, va a estar atendido por Mariela, que es la encargada de todo este tema. ¿Las tarjetas ya van a estar a la venta? Sí, no, directamente se viene sin tarjeta. O sea, paseás un ratito y si querés tomarte un té y unas galletitas, que ella cocina muy bien, y llevarte alguna prenda, que todo lo que nos sirva, que son todas prendas donadas, y todos los recaudados para solventar sobre todo el tema del gasoil, que se nos complica muchísimo, por lo menos tener una ayuda. Pablo, haciendo un poco de historia, no recordaba recién contigo, fuera de micrófono, que llevaron agua en algunos de los lugares, y hoy realmente estas obras, digo, en lo particular, es impensable, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿No hay un acompañamiento grande? Siempre cuando contamos nuestra historia, uno arrancó llevando lo básico, ¿no? La comida, ropa, qué sé yo. Y fuimos soñando con tratar de hacer obras de infraestructura que sirvan para mejorar la calidad de vida. En las escuelas que está el río cerca, el río Bermejo, no es tanto problema porque tienen el río y de alguna forma lo traen. Pero hay escuelas que están en el interior del monte, donde la situación del agua o la carencia del agua es muy complicada. De hecho, hay una comunidad, La Esperanza, que es una comunidad de Huichí, que ellos, por ejemplo, recorrían 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta con baldes para traer agua, ¿no? Y el agua no es la sed casi, te diría. El agua ni siquiera es la higiene, el agua es la comida, porque sin agua no se puede hacer leche en polvo, las escuelas dan de comer, no se puede hacer el guiso, nada. Así que, bueno, en aquel 2010, 2011, empezamos a soñar con hacer obras de infraestructura e hicimos 6 perforaciones en 6 escuelas, en 5 escuelas y en la comunidad Huichí de La Esperanza en el medio. Esas perforaciones hoy funcionan, gracias a Dios, perforaciones a más de 100 metros, con grupos, como no hay electricidad, con bombas con paneles solares, con tanques para almacenar agua donde la gente, digamos, que vive cerca de las escuelas va a buscar. Así que, bueno, esas perforaciones realmente han dado vida a toda esa zona, ¿no es cierto? Hoy, si lo tuviéramos que hacer, los costos serían impensados. Por suerte, en aquel momento, entre la solidaridad de mucha gente que nos ayudó, de Messi, que nos había donado una camiseta, que subastamos, el equipo de Newell, también jugadores de Central, pudimos llegar a hacer esa obra. Hoy realmente tendremos que subastar muchas más cosas. La verdad que hoy sería bastante complicado hacerlo. Pero, bueno, por suerte ya está hecho. Después de eso hemos hecho un montón de otras cosas. Hemos hecho comedores escolares en dos o tres escuelas, con otras propias manos, ¿no? Trabajando nosotros con temperaturas de 48, 50 grados a veces. Pero, bueno, lo hemos terminado. Pablo, digo, ¿hay reconocimiento? ¿Hubo algún reconocimiento a nivel nacional e internacional? Sí, yo particularmente como jefe del grupo, en el 2010, creo que recibí el premio de la JCI como joven sobresaliente, porque era joven en ese momento todavía. Y en el 2013 hemos sido premiados por el gobierno italiano a través de un decreto del presidente Ciampi, de aquel momento, de Italia, donde nos declaró, bueno, que la organización cumplía un montón de cosas. Y a mí particularmente con la estrella de la solidaridad italiana. Así que, bueno, igual no es lo importante, Mario. Lo importante es el cariño de los chicos cuando llegamos. Ese es el mejor reconocimiento. ¿Se necesitan manos constantemente para colaborar? Y se necesitan en estos tiempos donde, por ejemplo, nosotros armamos las cajas módulo alimentaria, que es la que entregamos casa por casa, ranchito por ranchito. Esa caja hoy está a 700, 800 pesos. No es fácil, ¿me entendés? Hemos, a lo largo de todo este tiempo, por suerte nos invitan muchas escuelas a dar charlas y como contraprestación, no, como contraprestación, a ellos simplemente les surge ayudarnos a armar las cajas. Entonces, primer grado trae fideos, segundo grado trae arroz y así van armándolas. Un intercambio. Sí, se nos hace más fácil. Los chicos aprenden y nosotros tenemos la ayuda de las cajas módulos decoradas con dibujitos. Bueno, nada, una cosa muy linda que por suerte sirve mucho, porque no solamente la ayuda alimentaria, sino que es un mimo al alma de toda esa gente. Bien. Recordamos, Pablo, el 8, entonces. El 8 de junio en Montevideo 963 va a haber una feria de ropa que servirá para solventar los gastos de traslado de las camionetas. Y bueno, todo lo que es comida, todo eso, más o menos lo tenemos armado ya, ya tenemos medio la carga lista, porque de hecho íbamos a salir este jueves. Hoy es miércoles, mañana. Mañana jueves 23, era la fecha prevista originalmente, pero bueno, por todas las condiciones climáticas de allá, los maestros todavía no han llegado, no han podido entrar a las escuelas ni abrirlas. Así que bueno, decidimos, para no llegar en el medio del caos, posponer a lo mejor 15, 20 días más el viaje y tratar de ir. Así que la idea es salir el 15 de junio, estar allá y festejar el 20 de junio, que otra cosa muy linda que tienen esas escuelas, que cada una de esas escuelas no sé si tú recuerdas, pero la bandera más larga del mundo, que es la bandera que desfiló por el Monumento a la Bandera, una vez que se armó, se desarmó en un montón de pedazos. Y Bacaflor, que es el hombre que organizó todo esto, tenía un sueño que cada uno de esos pedazos de bandera estuviera en alguna escuela de la República Argentina. Así que 6 de esas escuelas tienen un pedazo de la bandera que desfiló. Así que bueno, los 20 de junio es una cosa muy linda, porque bueno, uno lo siente mucho más que estando acá, ¿no es cierto? Pablo, toda la suerte para usted y los vamos a acompañar como siempre. Bueno, gracias. Gracias y bueno, los esperamos acá el 8 de junio en Montevideo 963.